Los pisos no tienen cojones de echarlo, sino a uno que no va en lata, que lleva 14 años viviendo aquí, no hay problema ninguno. A eso sí se mete el banco. El banco, el ayuntamiento, la alcaldesa, la señora alcaldesa. A ver si cumple 30 años la señora alcaldesa, 30 años, porque también es otra ratera como todos los del gobierno. Ya está. Puerta anticupa, aquí están 30.000 puertas anticupa, Jerez. Y no pasa nada, no se metéis. Dicen que a mis niñas en la calle. En la calle. En la calle. Dos niñas chicas, una niña con 3 años, otra con 12 años. En la calle. Venga, señora alcaldesa, que tiene 2.000 pisos, Jerez vacío. ¡2.000! ¡Tiene, señora alcaldesa! ¡Qué buena es usted, cumana, eh! Y me lo han contado ahora mismo, de verdad, que es que yo he ido a presa, porque le iba a matar. Y me lo han contado del palifón que le iba a dar.